Con o sin pandemia, la reforma tributaria que planea tramitar el gobierno este año se venía a venir desde que se aprobó la reforma tributaria pasada. La hoja de ruta en términos de impuestos para este gobierno, con toda probabilidad, fue la propuesta inicial de la ley de financiamiento del 2018, en la cual se plantearon tres grandes elementos de la política tributaria de este gobierno. El primero, una reducción sustancial de impuestos a las empresas. El segundo, ponerle IVA a los bienes de la canasta familiar para subsidiar esos recortes de impuestos a las empresas. Y el tercero, una pequeña compensación a las familias más vulnerables económicamente para compensar por el aumento en el IVA. Con la ley de financiamiento del 2018, finalmente se pasaron los dos elementos de esa hoja de ruta que implican mayor gasto fiscal para el gobierno. A saber, el recorte de impuestos a las empresas y la compensación del IVA. El gobierno fiscal abrió un hueco fiscal que con o sin pandemia habría tenido que encontrar la manera de tapar. Y entonces, más que por una necesidad inminente de pagar los gastos de la pandemia que han sido importantes, pero que el país tiene crédito para no tener que pagar ahora mismo, parece ser que el gobierno lo que quiere hacer es dejar listo e implementado lo que siempre buscó, que era reducir los impuestos que pagan las empresas y los dueños de las empresas para financiar estos recortes de impuestos con el aumento en el IVA a la canasta familiar, dando una compensación que deja a la mayor parte de la clase media pagando más impuestos, incluyendo aquellos que ganan apenas un salario mínimo. Esta política se basa en unos puntos de vista económicos que estuvieron de moda quizá en los años 80, pero que hoy en día han sido completamente revaluados desde un punto de vista académico. Según esos puntos de vista, reducirles impuestos a los ingresos de capital, es decir, a los ingresos de las empresas y de los dueños de las empresas, es una receta clave para aumentar el desarrollo económico. Pero hoy en día sabemos, gracias a estudios más recientes que han revaluado los estudios en los que se basaron estas políticas de los años 80, que no es una necesidad imperiosa llevar a cero los impuestos a los ingresos de capital. Y lo que sí sabemos, en cambio, es que en un país como Colombia, donde se pagan menos impuestos a los ingresos de capital como porcentaje del PIB, que en el promedio de los países de la OCDE, tendría bastante sentido primero subir esos impuestos al capital, que son los componentes más progresivos de un sistema tributario, antes de ponernos a pensar cómo le sacamos más en impuestos a la clase trabajadora colombiana y a los consumidores del país. Desafortunadamente, pese a que ese principio de progresividad de la tributación está consagrado en nuestra constitución política, la política del gobierno actual parece ser ir en contra de ese espíritu y dejarnos con un sistema tributario más regresivo que el que encontró este gobierno. Gracias por ver el video.